Con la intención de que tanto la cabecera municipal y Juntas Auxiliares de San Matías de Blancaleca vivieran una fiesta patria digna de su gente y de la importancia de la conmemoración, Germán Castillo Durán, presidente municipal, entregó a la presidenta auxiliar de Juárez Coronaco, Teresa Guadalupe Meneses, uniformes para los elementos de seguridad de dicha comunidad. Además de una bandera, en la misma manera recibieron uniformes para policías a auxiliares la comunidad de San Francisco Tlaloc, dando un total de 35 uniformes. En entrevista a Castillo Durán, refirió que con la intención de garantizar la seguridad en el municipio durante las fiestas patrias, hubo un despliegue de 31 uniformados, quienes se encargaron de realizar los chequeos de rutina a la concurrencia. Por su parte, Protección Civil realizó lo correspondiente, tanto en la esquema de los juegos pirotécnicos como en cada una de las actividades, negocios establecidos y venadores de temporada, situación que tuvo como resultado saldo blanco. Informo para puntual, Elia Reyes.